Mazatlán es uno de los puertos más importantes de la costa del Pacífico, se ubica al sur del estado de Sinaloa y frente al extremo sur de la península de Baja California, con la cual se conecta vía transbordador. El puerto de Mazatlán es un destacado centro pesquero y de recreación turística y representa uno de los enlaces más importantes de la costa occidental de México con el mercado mundial. Por ello, el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolla vías de comunicación estratégicas para hacer de Mazatlán un gran centro de operaciones comerciales. Conocida como la perla del Pacífico por la belleza de sus playas y la riqueza de su fauna marina, Mazatlán es un puerto en donde se desarrollan armoniosamente las flotas de pesca, el tráfico naviero y la oferta turística. La API y los cruceros turísticos representan para la economía un baño general para todos el transporte, restaurantes, hoteles, bares, ambulantes, etc. Es un efecto multiplicador. Estas actividades se pueden ejercer gracias a una visión de competitividad que es la que predomina en la API, Administración Portuaria Integral de Mazatlán. Yo creo que las APIs en general en México vinieron a hacer más práctico el funcionamiento. Antes era más burocrático, ahora dependemos de un consejo de administración y se pueden tomar decisiones que antes no era factible hacerlo. Ha sido muy exitoso las APIs en general en todo el país. Todas las mercancías y productos que se mueven en este puerto llegan a su destino final. La eficiencia, tarifas competitivas y seguridad son las constantes que rigen a esta organización. Estamos llegando al puerto a hacer nuestras operaciones principalmente para el sector agrícola, el sector que maneja productos perecederos y básicamente es un puerto que no está congestionado. Tenemos puesto de atraque inmediato al arribo. Estas y otras características le dan dinamismo a la API. Tan solo por mencionar un ejemplo, podemos señalar que de enero a diciembre de 2009 se movilizaron 3 millones 361 mil toneladas de carga total, de la cual sobresale el movimiento de petróleo y contenedores, que representan un aumento del 2.5 y 7.5 por ciento con respecto al 2008. A partir de este año se está haciendo una inversión que creo que va a ser un parteaguas para el puerto de Mazatlán, lo cual va a permitir que todo el puerto tenga un calado de 40 pies, lo que nos va a permitir poder recibir mucho más embarcaciones con gran calado. Con un enfoque de expansión, crecimiento económico y desarrollo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza grandes proyectos de infraestructura en todo el territorio mexicano. Mazatlán no es la excepción. La carretera Durango-Mazatlán, el puente Baluarte, las obras para la administración portuaria integral y diversas carreteras, y versiones que buscan consolidar el corredor transversal que une a Mazatlán con Matamoros para conectar el Pacífico con el Golfo de México y los Estados Unidos. Últimamente han estado las autoridades invirtiendo y dando apoyos a empresarios. Ya ves que están construyendo la carretera Mazatlán-Durango, hay muchas expectativas. Con estas obras, muy pronto veremos un efecto multiplicador en la entidad. Más trabajo, más intercambio comercial y mejores condiciones de vida. Vivir mejor. Gobierno Federal.